Las ciencias humanas se vieron impactadas durante el siglo XX por un programa filosófico denominado Fenomenología del filósofo Edmund Husser. Sobre esta temática hablaremos con el filósofo Ingmar Vásquez en estas conversaciones de la caverna. ¡Suscríbete al canal! Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida. Y siente como tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Hola Ingmar, bienvenido a Conversaciones de la Caverna. Muchas gracias Leonardo por invitarme y gracias por estar en este espacio y gracias por poder hablar de la fenomenología. Sí. Como yo señalé al inicio de la conversación, en nuestra introducción, la fenomenología es uno de los enfoques más influyentes en las ciencias humanas del siglo XX. Vamos primero a esclarecer en qué consiste la fenomenología, a qué nos referimos. Ya, muy bien. La fenomenología, como tú dijiste, vamos a decir, es casi una escuela, una tendencia filosófica. Habría casi que hablar de fenomenologías en plural, porque en el fondo cada filósofo que se dice fenomenólogo funciona de una manera distinta. Pero bueno, tú mencionaste el nombre clave, que es Edmund Husserl, que fue un filósofo de origen alemán, que vivió entre 1858 y 1938. Y Husserl vivió en una época donde había muchos movimientos en la filosofía, donde la escuela filosófica más importante que existía en su momento era el positivismo. Y el positivismo era una filosofía cuya premisa era la única verdad accesible es la verdad que se adquiere a través de las ciencias de la naturaleza, la física, la química. Y la filosofía ya no tiene más nada que decir. Lo único que tiene que hacer la filosofía es justificar la verdad que se adquiere a través de la ciencia. Y ya, eso no es algo muy lejano a lo que vivimos todavía hoy. Hoy en día, de otra manera, yo creo que vivimos en un mundo muy positivista. Y Husserl quiso de alguna manera combatir con eso. Es decir, él recibió mucha influencia en su momento del positivismo, pero él se dio cuenta, por ejemplo, de que tú no puedes reducir todas las verdades a las verdades de la ciencia de la naturaleza. Empezamos por la misma matemática. Él tuvo una formación matemática muy fuerte y es lo primero que se da cuenta si las verdades de la matemática son, vamos a decir, eternas. Por supuesto, hay que ver qué significa ese eterno, ¿no? Pero son válidas siempre. Tú no puedes justificar eso simplemente a partir de la física o de la psicología o de cualquiera de las disciplinas científicas. Y a partir de ahí eso lo llevó a hacer ese programa filosófico que se puede decir que nace con el siglo XX, ¿ya? Porque la obra que va a dar nacimiento a eso, son las investigaciones lógicas, se publicó en 1900 la primera parte y en 1901 la segunda, ¿no? Entonces es realmente una filosofía que nace con el siglo XX y después que va a tener unas grandes implicaciones en lo que va a seguir, porque Husserl va a tener muchos discípulos, nombres como Heidegger, Max Scheller, Edith Stein, y después eso va a influir en Francia. Y es hoy una de las tendencias filosóficas más vivas que hay. Quizás esa y la filosofía analítica son como las dos grandes tendencias que hay. También la hermenéutica. La hermenéutica que luego se va a vincular a la fenomenología. Claro, la hermenéutica, pero la hermenéutica viene de la fenomenología, ¿no? La filosofía existencial de Sartre también viene de la fenomenología. Es decir, en el fondo la fenomenología, por eso decía al principio, hay que hablar casi de fenomenologías, porque Husserl, él traza un camino, pero después todos sus discípulos van a seguir caminos distintos y van a, incluso criticando a Husserl en muchos aspectos, y van a seguir otro, pero siempre de una u otra manera en diálogo con esa fenomenología. Sí, tú has señalado como, digamos, un punto de partida del proyecto de Husserl es la crítica al positivismo. Exacto. Visto desde esa manera, uno pensaría que el programa de Husserl es meramente un programa epistemológico, un programa metodológico, pero no es así. El programa tiene también unas implicaciones de carácter humanista, porque de hecho, en la crítica de Husserl al positivismo está el hecho de que la manera de entender el conocimiento propio del positivismo ha implicado un proceso de deshumanización. De deshumanización. Entonces también hay unas consecuencias prácticas también, unas consecuencias éticas inclusive podríamos decir. Exacto, exacto. Por supuesto, yo creo que Husserl mismo al principio concibió su programa de una manera más epistemológica, ¿no? De crítica científica, etcétera. Pero él mismo, como yo decía, él estaba contra esa idea de que toda verdad, las únicas verdades válidas eran verdades científicas, ¿no? En lo que hoy en día entendemos como científicos, ¿no? De ciencia de la naturaleza, física, química. Un ejemplo, ¿no? Uno tiene una obra de arte, ¿no? Uno se acerca a un cuadro hermoso o uno va a ver una obra de teatro, incluso una película. Hay una verdad de la obra de arte que no puede ser explicada por la ciencia de la naturaleza. Entonces, ahí entra como una noción fundamental para la fenomenología, que es la noción de intencionalidad, ¿no? Yo creo que eso, que vamos a decir, es el único concepto raro que yo quisiera introducir, pero yo creo que es fundamental, ¿no? Que lo que es la intencionalidad, que toda conciencia es conciencia de algo. No hay una conciencia vacía. O sea, la intencionalidad, en este caso, no significa que tiene una intención, sino una direccionalidad. Una direccionalidad, exactamente. Por ejemplo, cuando yo imagino, yo estoy imaginando, yo imagino algo. Yo puedo imaginar un, por ejemplo, a Harry Potter, ¿no? Yo imagino a Harry Potter o imagino a un centauro. Cuando yo recuerdo, recuerdo un recuerdo que yo tuve, ¿ya? Cuando yo juzgo, ¿no? Juzgar filosóficamente, es decir, que algo es verdad o es falso, yo estoy diciendo que hay algo que es verdad o es falso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el ejemplo que yo decía de la obra de arte, cuando yo miro una obra de arte, yo digo, esa obra de arte es bella o es fea, ¿no? Yo estoy juzgando una verdad de la obra de arte. Y eso no se puede determinar a través de la física, por ejemplo, o de la química. Uno puede decir, bueno, porque eso, el cuadro ese, bueno, sí, está compuesto de colores con elementos químicos, pero eso no es lo que me interesa a mí cuando yo miro una obra de arte. Correcto. Desde la explicación, digamos, científica de un objeto no es la explicación total. Exacto. Y no agota la verdad. No agota la verdad. No agota la verdad. Ese es el ejemplo que tú has colocado, perdona. Tú puedes explicar, digamos, el cuadro desde los aspectos técnicos, físicos, evidentemente, pero la obra de arte no se reduce a esa explicación. Y eso no me dice, por ejemplo, eso no me dice nada, yo digo, la Mona Lisa. La Mona Lisa, al final, yo puedo apreciar su belleza sin saber los materiales que está hecho. Exacto. Y entonces, claro, en ese sentido, como hay una intencionalidad y una tensión y una dirección de la apreciación de la belleza de esa obra, es importante la manera en que se me da ese objeto. Y entonces, cada tipo de disciplina científica, artística, tiene una manera de darse de los objetos que ella produce. Y no es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo la manera en que yo miro un objeto de la naturaleza, que puede ser, yo qué sé, una piedra, una planta, ¿no? Que eso yo la voy a mirar quizás desde un punto de vista científico, ya, biológico, físico, no es lo mismo como yo miro, por ejemplo, una obra de arte, no es lo mismo como yo miro a otra persona. Cuando yo miro a otra persona, yo puedo decir, no, Leonardo, sí, Leonardo, por supuesto, que está compuesto de elementos químicos, hay vitaminas, hay yo qué sé cuántas cosas, hierro, no sé, todo lo que tenemos nosotros en el cuerpo. Pero ese no es Leonardo. Leonardo es mucho más que eso. Leonardo es una persona. Y la manera en que Leonardo se me da a mí, en que me sale el encuentro, yo tengo que dar cuenta de esa manera, ya. Y bueno, por ahí uno puede entrar en muchos tipos de fenomenología, por supuesto, ¿no? Porque la manera, por ejemplo, esa es una de las grandes discusiones que siempre ha habido en fenomenología, cómo se me da el otro, la otra persona, cómo me sale el encuentro, es que la otra persona se me sale el encuentro como otro yo, eso es lo que diría Husserl, ¿no? Mismo, ¿no? Yo veo que Leonardo se parece a mí, entonces por eso yo sé que Leonardo es una persona, o por ejemplo, alguien como Levinas, que va a poner al otro por encima del yo, ¿no? El otro tiene una primacía sobre mí, ¿no? Entonces ahí, bueno, ahí vienen todas las discusiones, no vamos a entrar ahí, pero es eso, ¿no? Yo diría que también la cuestión aquí es que tiene que ver también con contextos históricos. Por ejemplo, Husserl necesita hacer mucho hincapié en la cuestión del yo, porque lo que intenta es hacer un rescate de la subjetividad con respecto a la objetividad del positivismo, pero en el caso ya de Levinas, está moviéndose en un contexto donde, digamos, muchas veces el culto a la subjetividad o al yo ha tenido unas implicaciones éticas también negativas. No, y claro, y Levinas vivió la Segunda Guerra Mundial, Levinas judío, él vivió también el exterminio de los judíos, y por supuesto para él el tema del otro coge un papel fundamental. Claro, claro. Entonces para volver a algo que tú decías, entonces cuando vemos esto, por supuesto la fenomenología ya no es simplemente un método epistemológico, sino que también ya va a tener implicaciones, como tú decías, humanísticas, éticas, porque en el fondo estamos diciendo, hay que darle a cada espacio ontológico, es decir, a cada espacio de sentido que nosotros tenemos, su verdad, y dejar esa verdad, no podemos, vamos a decir, no podemos reducir las verdades de un espacio al otro. Yo no puedo decir, la única verdad es la científica y ya yo lo reduzco a eso. Entonces si yo, por ejemplo, para Husserl, eso lo va a llevar a ser incluso al final de la vida todo un análisis de la historia, ya de la historia de Occidente, de la historia de la filosofía, para darse cuenta precisamente de cómo en esa historia está la misma raíz de este reduccionismo científico, ¿no? Y a partir de ahí él va a hacer una crítica también de esa historia para decir, no hace falta recuperar lo que hemos perdido a lo largo de la historia de la metafísica, él usa la palabra reactivarlo, ¿no? Es como que la historia, hay tesoros escondidos y que a veces medio olvidamos, y esa historia nos puede ayudar a vivir mejor el presente si recuperamos eso que hemos perdido en el camino. Sí, como esa especie de sabiduría perenne. Exacto, algo así. Yo quiero retomar lo que has dicho con respecto a un lema famoso de Husserl, a las cosas mismas. Exacto. Que, bueno, podría malinterpretarse si se lee desde una perspectiva no fenomenológica, porque pareciera, cuando alguien le dice a las cosas mismas, parecería que está hablando de hechos positivistas, que está diciendo a los sujetos, y no es a eso lo que Husserl se está refiriendo. Entonces, en el contexto de la fenomenología de Husserl, ¿qué es lo que significa eso de a las cosas mismas? A las cosas mismas. Sí, ese es uno de los famosos lemas fenomenológicos. Y, bueno, vamos a decir, ahí también hay una crítica a un cierto tipo de hacer filosofía, ¿no?, en la modernidad, y que era el representacionalismo, ¿no? Es decir, que yo, cuando veo un objeto, por ejemplo, yo veo una silla, en esa idea, desde Descartes y Locke y todo eso, yo tengo como una imagen mental, y esa imagen mental me funciona como una pantalla entre yo y la cosa, ¿no? Lo que Husserl dice, bueno, espérate, cuando yo veo una silla, yo veo una silla, simplemente, ¿no? Claro, pero eso ahí se va a aplicar después a todo lo que son cosas. Todas las cosas no es simplemente los objetos positivos, ¿no?, que esa sería la dimensión empírica. Las cosas son todo lo que me puede salir al encuentro. Desde una entidad matemática, ¿ya?, porque Husserl empieza con la matemática, un número, un número yo no lo veo en la naturaleza, pero lo puedo, un número es algo que tiene una dimensión cognitiva, ¿ya? Un recuerdo, un recuerdo tampoco existe en la naturaleza, el recuerdo está en el pasado, ¿ya? Pero el recuerdo yo puedo ir, ¿cómo? Es decir, ¿qué significa, por ejemplo, ir a las cosas mismas al recuerdo? Bueno, interrogarme cuando yo tengo un recuerdo, triste, alegre, lo que sea, cuando fui a la playa, por ejemplo, ¿cómo se me da ese recuerdo? Es decir, ¿qué son las características de esencia de recordar, del recordar, ¿no? Yo le pongo un ejemplo simple, que es uno de los ejemplos que Husserl más usa, por ejemplo, algo tan simple como la percepción, ¿no? Digo simple, entre comillas, ¿no? Sí, sí, porque ha sido uno de los tópicos más controversiales en la historia. Pero, por ejemplo, cuando, pero es algo que yo creo que todos podemos, vamos a decir así, hacer nosotros mismos la experiencia, ¿no? Cuando yo veo, ¿no? Yo tengo aquí delante una mesa, ya tenemos una mesa aquí delante, yo percibo que tengo una mesa, la veo, la puedo tocar. Pero cuando yo digo, yo veo una mesa, yo nunca, la mesa, es una de las características de la percepción externa, ¿no? Yo nunca veo la mesa completa. Ningún objeto exterior se me da completo, nunca. Se me da, por lo que Husserl dice, aspectos, ¿no? Se me da una cara, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo nosotros vemos solamente la superficie de la mesa. Yo no veo la parte de abajo, no veo. Yo sé que yo podría verla, yo podría cambiar de posición. Y en ese sentido, ¿qué es lo que es la mesa? ¿Qué es lo que es la mesa? La mesa es la suma, vamos a decir, la sumatoria de todas las posibles perspectivas que yo podría tener de la mesa. Pero yo nunca tengo la mesa completa, ¿no? Yo solo tengo perspectivas. Y en ese sentido, ¿qué significa ir a las cosas mismas? Darme cuenta que cuando yo percibo, en la percepción, yo tengo siempre la percepción por aspectos. Algo banal, aparentemente, pero que tiene consecuencias metafísicas profundas, ¿ya? Y así, cada, cada, pero una vez más, cada objeto tiene su propia forma de darse, ¿no? La mesa es algo simple. Una obra de arte es mucho más complejo que estábamos hablando ahorita. Porque la obra de arte, cualquiera que ha ido a un cuadro, cualquiera que ha visto un cuadro, perdón, sabe que depende en qué posición esté. Depende de la luz que le dé. Y, por supuesto, no hablemos del contexto. Ya eso casi vamos a la línea de la hermenéutica, ¿no? El contexto histórico en que surgió la obra de arte. O tu propia historia personal. El mismo cuadro lo puedes ver en momentos diferentes de tomografía y tiene un significado diferente. O ver la misma película varios momentos y la vamos a entender. O un libro que leamos, una obra literaria que leamos, siempre que la leemos, la vemos, la leemos de manera distinta. Entonces, hay una variación dentro de la obra y una variación dentro del sujeto. Y, en ese sentido, eso nos da una realidad mucho más compleja de lo que uno podría pensar. Y, entonces, ir a las cosas mismas, para concluir, ir a las cosas mismas sería darnos cuenta de que la realidad tiene esa complejidad. Ajá. Sí. Y podríamos, entonces, agregar, en función de todo lo que hemos conversado hasta ahora, que a diferencia de lo que es, digamos, esa mirada positivista, que está muy preocupada por el problema de, digamos, el objeto, el dato, de hecho, el positivismo, de eso, eso es lo que significa, ¿no? Viene de positivo, lo dado, lo dado a la experiencia, ¿no? A la fenomenología le interesa precisamente eso, que desde la perspectiva positivista no es lo importante, que es la cuestión de la subjetividad y del sentido de la experiencia. Cómo nosotros dotamos de sentido a las cosas, y, de hecho, ahí viene, entonces, también, ese enlace que se ha dado en el siglo XX entre fenomenología y hermenéutica. Exacto, exacto, porque en el fondo, claro, la hermenéutica, por ejemplo, quizás la crítica o una cierta crítica que le haría a la fenomenología, sería que la fenomenología es demasiado, quizá ingenua todavía, ¿ya? Porque ignora toda la parte, como yo decía ahorita, del contexto histórico, o puede ignorar toda esa parte del contexto histórico, de, por ejemplo, de lo que Gadamer llamaría los prejuicios históricos que nosotros traemos, y que también están presentes a la hora de darle sentido a algo, ¿no? Pero en el fondo, ellos le están dando nombre a elementos de la reflexión que ya estaban en la fenomenología, lo que, claro, Husserl no lo podía hacer todo, Heidegger, ya Heidegger va a tomar mucho ese giro hermenéutico, empieza a darlo Heidegger, pero en el fondo es esa dimensión, cuando yo, como decía Morita, cuando yo percibo algo, yo percibo algo con todo mi universo interior, mi universo subjetivo, y no es lo mismo, yo puedo, como decíamos, yo puedo percibir una mesa como una mesa, pero si yo tengo la mesa que era de mi abuelita, por ejemplo, yo la voy a percibir de otra manera, porque eso me va a evocar recuerdos, y eso está en mi percepción de esa mesa, y esa mesa no va a ser igual a ninguna otra mesa. Claro, claro, el anillo tiene una, el anillo de bodas tiene una significación diferente para el novio o la novia que para el joyero. Exacto, exacto. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa y en breve entonces retornamos con este tópico. Ok. Conversaciones de la caverna. ¿Cuáles son los elementos que tú ves que afectan a la comunidad latina en términos de movilidad social? La barrera de lenguaje, la misma barrera de lenguaje afecta también la educación. Sí. Exactamente, y como afecta la educación también, eso afecta el trabajo y la calidad del trabajo. Exacto. Que se vaya a lograr. Por lo tanto, el salario. Que se vaya a lograr y por lo tanto el salario. Te voy a hablar de un ejemplo concreto, los dominicanos tienen 20 mil dólares por debajo de la media. Y eso 20 mil dólares por debajo de la media en salario. Entonces eso crea un struggle, una barrera para que esos individuos, esos grupos y nosotros que estamos entre otras comunidades latinas, somos una de las más vulnerables. VAO, New York. Conversaciones de la caverna. Bien, continuamos en Conversaciones de la caverna con el filósofo Imar Vásquez abordando el tópico de Husserl y la fenomenología. Imar, vamos a hablar ahora de lo que serían los momentos del método fenomenológico según Husserl, ¿no? Digamos, esa estructura clásica, ¿no? Sí. El método de Husserl. A ver, yo voy a hacerlo un poco antes de ir al método mismo. Como yo ahorita mencionaba la palabra intencionalidad. Ajá. Esa es la palabra central y de hecho en el método juega el papel central. Y digo eso porque entre todas las fenomenologías diferentes, ¿no? Heidegger, Levinas y todo lo que uno quiera después. Si hay algo que hay en común, es esa palabra. Intencionalidad. Ese concepto, por supuesto, interpretado de maneras distintas. Entonces, el método fenomenológico, como Husserl ya lo va a desarrollar en una fase más madura, se constituye en tres partes. La primera es la que él va a llamar reducción o epogé, que él lo toma de Descartes. Él toma la famosa duda cartesiana donde Descartes dice, bueno, yo quiero fundar un conocimiento verdadero y entonces para eso voy a hacerme la idea de que todo lo que yo sé es falso. Entonces, Descartes hace todo un camino donde él renuncia al saber sensible, porque el saber sensible me puede engañar, al saber matemático y después él cree incluso la figura de un demonio, como un demonio, el genio manino, que lo único que quiere hacer es engañarme, ¿no? Hasta que Descartes llega a esa conclusión del yo pienso, luego existo. Pienso, luego existo es la única verdad de la que yo puedo, indubitable, segura, y a partir de ahí él reconstruye su pensamiento. Entonces, Husserl hace algo parecido en lo que él dice. Entonces, yo voy a poner en duda todos los saberes establecidos, las ciencias, como él está en ese debate con el positivismo, eso tiene su origen ahí, no porque yo crea que son falsas, ellos son verdaderos en su campo, pero yo necesito crear un campo de validez que sea independiente de eso. Y entonces, él dice, ¿qué es lo que tiene en común todas las ciencias, todas las disciplinas científicas? La creencia en la existencia del mundo. Un supuesto. Un supuesto que siempre está ahí, nosotros de hecho, que estamos siempre en ese supuesto, nosotros funcionamos siempre a partir de ese supuesto, porque si yo no creyera que el mundo existiría, yo no podría ni levantarme de la cama, vamos a decirlo así. Entonces, Husserl dice, yo no es que voy a decir que es falso, yo lo que lo que dice, él dice, yo lo voy a poner entre paréntesis. Voy a decir, voy a evitar pronunciarme sobre la validez de si el mundo existe o no. Y a partir de ahí, él empieza a preguntarse, ¿qué es lo que me queda? Y esa es la reducción, ¿por qué es reducción? Porque lo voy a llevar todo al campo de la conciencia. Me queda el pienso, luego existo, descarte, pero en descarte ese pienso, luego existo, es como un puntico a partir del cual él quiere armarlo todo. Husserl no es un punto, es toda la conciencia. Es todas las estructuras de pensamiento, dígase percibir, juzgar, lo que decíamos ahorita, todas esas cosas. Ese sería el primer punto, primer momento. Segundo momento, la intencionalidad. Y ahí llegamos, porque él dice, cuando ya yo estoy en el plano de la conciencia, yo me doy cuenta que la intencionalidad no es una estructura simplemente de mi conciencia como Inmar Vásquez o como Leonardo. Yo ser humano es una estructura de toda conciencia, independientemente de quién sea. Eso puede ser la conciencia de Dios, puede ser la conciencia de un ángel, y si mañana hay un extraterrestre, también la conciencia de un extraterrestre. Pero incluso la conciencia es un animal. Es decir, un animal con sus funciones mentales más limitadas también tiene una conciencia intencional. ¿Ya? O sea, que es la estructura de toda conciencia posible. De toda conciencia posible. Para que haya conciencia, tiene que ser una conciencia intencional, y como decíamos, una intencionalidad significa que todo acto de esa conciencia es un acto de algo. Una conciencia, un recuerdo, recordar es recordar algo. Pensar es pensar algo. Entonces, ahí vendría lo que se llama el análisis intencional, que sería el segundo momento. Por ejemplo, yo quiero analizar un recuerdo, como decía ahorita, yo tengo que ver qué es lo que pertenece al tema del recuerdo. Yo me doy cuenta, por ejemplo, que recordar, yo cuando recuerdo, yo sé que estoy recordando. Hay una distinción, por ejemplo, uno podría decir recordar e imaginar. Imaginar y recordar se parecen, pero son muy diferentes. ¿Por qué se parecen? Porque me están dando cosas que no las tengo presentes. Pero al mismo tiempo, hay una gran diferencia, porque cuando yo imagino algo, yo puedo imaginar algo que yo puedo recordar, pero cuando yo imagino algo, yo sé que estoy imaginando, porque eso se me da en la imaginación totalmente. Yo puedo decir, yo puedo imaginar la casa de mi infancia, yo puedo pintarla, pero cuando yo tengo un recuerdo, como el recuerdo tiene un carácter de algo que ya yo viví. Que tú estabas jugando en el patio de esa casa. Pero eso hace que el recuerdo tenga una dimensión un poco más oscura que la misma imaginación. Entonces, eso yo tengo como que entonces tenerlo en cuenta a la hora de juzgar el recuerdo, la dimensión temporal del recuerdo, que no está en la imaginación. La imaginación es algo presente. El recuerdo es algo temporal del pasado, ¿no? Y así, uno puede, y entonces, como yo decía, en la fenomenología siempre se trata de ver el modo de donación, ¿no? Cada vez que yo juzgo algo, cada vez que yo recuerdo algo, etcétera, tengo que preguntarme, bueno, ¿cómo se me da eso? Y ese sería el segundo momento. Y el tercer momento sería un poco el camino que ya hizo Descartes, pero por eso para Husserl Descartes es muy simplista, es lo que él llama la constitución. Una vez que yo estoy en el plano de la conciencia, tengo que recuperar ese mundo, que no se ha perdido, está ahí, sigue siendo el mismo mundo, pero tengo que ver ahora cómo es que ese mundo está hecho de verdad, ¿no? Lo que yo decía ahorita, por ejemplo, con la mesa, en los aspectos, ¿no? Cuando yo tengo un objeto de la percepción exterior, ese objeto se me tiene que dar siempre como aspecto, ¿no? Todo ese tipo de consideraciones sería lo que entraría en la constitución, que no es lo mismo, para ponerlo en otro lado, que un objeto temporal. Un objeto temporal, por ejemplo, puede ser un sonido, ¿no? El sonido ocurre en el tiempo, la música ocurre en el tiempo, y la manera en que funciona la música no tiene nada que ver con la manera en que funciona el espacio, ¿no? La música, por ejemplo, cuando yo conozco la melodía, yo voy anticipando la melodía que yo voy a ir escuchando, ¿ya? Eso es la gente que escucha mucha música lo sabe, y entonces ahí yo voy como construyendo la unidad de la música, a pesar de que yo siempre solo oigo un sonido en el presente. Hay como una tensión temporal que va desde lo que ya yo escuché hasta lo que yo voy a escuchar, ¿no? Entonces eso es lo propio del objeto temporal. Los objetos temporales tienen esa tensión, y así. Uno puede hacer eso con muchos más objetos. Pero entonces sería como esos tres pasos, ¿no? El primer paso, como decía, reducción, después análisis intencional, y de último, constitución. El método ferroviológico ha sido muy influyente, la propuesta ferroviológica, podemos decir, ha sido muy influyente en las ciencias humanas y en las ciencias sociales. De hecho, inclusive, una gran parte de la investigación empírica que se hace en el campo de las humanidades, en el campo de las ciencias humanas, tiene el sello de la fenomenología, es decir, es un enfoque fenomenológico. Y bueno, lo que intenta, de hecho, es recuperar esa cuestión del significado, del sentido, de cómo nosotros percibimos o miramos, digamos, los procesos, ¿no? Es decir, hay el reconocimiento de que, por ejemplo, desde la perspectiva de las ciencias empíricas, bueno, tratamos un poco de entender cómo funcionan las cosas, pero desde una mirada fenomenológica, esos mismos procesos nos interesan desde el punto de vista de cómo nosotros los percibimos o los valoramos. Y eso tiene una importancia capital, porque, bueno, de hecho, en el campo de las ciencias humanas y de las ciencias sociales, con mucha frecuencia, estamos interesados en intervenir y redireccionar procesos, no cambiarlos. Entonces, por ejemplo, imagínate que queremos transformar los servicios de salud. Bueno, los servicios de salud, pues, funcionan de una manera determinada, pero nos interesa también cuál es la percepción que tienen los usuarios de esos servicios de salud, ¿no? Y la manera que ellos tienen de valorarnos, de valorar esos servicios, pues es un insumo fundamental en nuestro intento de intervenir en esos procesos y lograrlos, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay un punto fundamental, por ejemplo, en la misma reducción o la EPOGE que decíamos, porque una de las cosas que permite la EPOGE es tomar distancia respecto a nuestros propios prejuicios, ¿no? Yo cuando me doy cuenta que a la hora de juzgar o valorar algo, yo estoy proyectando cosas que yo he sabido, ¿no? Como tú decías, por ejemplo, si yo quiero, yo digo que el servicio de salud tiene dificultades, pero son las dificultades que yo veo. Yo oí Mar Vásquez porque yo me crié en tal circunstancia, pero yo tengo que decir, atención, eso es lo que yo veo, cómo lo ven los otros. Exacto. Porque si no, yo puedo tener una política, ¿no? En la que yo le impongo a los otros mi punto de vista. Correcto. Entonces, por eso es como también tener, yo creo que ahí ayuda esa toma de distancia, ¿no? Tomar distancia respecto a mí mismo para tratar de ver cómo es el fenómeno realmente, porque al final, por eso se llama fenomenología. Sí. Tomar distancia para ver cómo el fenómeno se me muestra. Y claro, en el tema de las políticas, ahí es fundamental cómo lo ven los otros, cómo se valora, hasta qué historia ha tenido. Exactamente. Exacto, de qué historia han tenido esas políticas. O por ejemplo, yo creo que una de las ciencias humanas donde implícitamente más se usa eso es la antropología cultural, ¿no? La antropología cultural, el famoso método de la observación participativa, ¿no? Ahí tú, precisamente, una de las cosas que tú tienes que, desde el inicio, poner entre paréntesis todo tu universo cultural para tratar de no proyectarlo en el otro que tú vas a encontrar. Porque tú quieres que el otro se te muestre con todas las dificultades metodológicas que eso puede tener, pero tú quieres que el otro se te muestre lo más posible como él realmente es. No sé, digo, eso puede ser desde la visión etnológica que antes eran los europeos que llegaban, digamos, a África o aquí a los pueblos de América y ellos lo veían como se lo imaginaban. No, ellos tuvieron, se tuvo que ir aprendiendo que ahí se proyectaba constantemente. Entonces, la fenomenología puede ayudar a meter entre paréntesis eso. Hay como una ascesis, ¿no? Un ejercicio de retención y decir, espérate, ten cuidado porque tú, cada vez que juzgas, tienes un punto de vista y ese punto de vista hay que, tú no lo puedes eliminar porque tú sigues teniéndolo, pero tienes que ser consciente que él está ahí y de que no puedes, en lo posible, de no meterlo en tu juicio, de no implicarlo en tu juicio. Claro, y al mismo tiempo, entonces, implica una recuperación de los otros, del significado que los otros dan. Exactamente, exactamente, el significado que, por ejemplo, o en el fenómeno religioso también, eso, la fenomenología de la religión es una disciplina todavía muy activa, pero precisamente es decir, durante el siglo XIX, muchos sociólogos empezaron a estudiar la religión porque uno de los fenómenos sociales más importantes, pero siempre la tendencia era reducirlo a algo. Sí. Era una función de la sociedad, era una función de la economía, era una... Sí, sí. Y entonces siempre se perdía toda la complejidad del fenómeno. Entonces, la fenomenología de la religión es decir, atención, no proyecten los prejuicios una vez más, ¿no? El prejuicio marxista o el prejuicio sociológico de Durkheim, ¿no? Sí. Hay que tratar, dejar, que el fenómeno se muestre con toda su complejidad y sus ambigüedades. Exacto. Ya que se muestre con todo lo que es y a partir de ahí tratar de describirlo, ¿ya? Después, por supuesto, hay temas que uno podría juzgar en positivo o negativo, pero después que el fenómeno ha sido realmente descrito, ¿no? Porque en el fondo, y ahí, por supuesto, como tú decías, es importante oír al otro. Yo, como no religioso, por ejemplo, es decir, como una persona que no cree en nada, que podría ser un Marx, por ejemplo, la manera en que esa persona va a juzgar el tema de la religión va a ser muy diferente que como lo juzga alguien que cree. Correcto. Y dentro de los que creen, no es lo mismo la mirada, por ejemplo, de un cristiano que es la de un budista. Exacto. O dentro del cristianismo la de un católico. Y dentro del mismo catolicismo hay un millón de miradas distintas. Exactamente. Así es. Bueno, pues, para concluir, Isma, yo quiero que, aunque en el transcurso de la conversación lo hemos ido abordando, pero digamos que sintetizando, ¿cuál sería el legado de Husserr y de la fenomenología, para la filosofía y para las ciencias humanas? Yo creo que sobre todo, digo, por supuesto, están la gente que practica la fenomenología constantemente y creen que todavía sigue siendo un método que puede aportar mucho a nuestra comprensión del mundo y de los fenómenos en general. Pero incluso más allá de la misma fenomenología, para mí quizás su gran legado es mostrar, como decíamos al principio, mostrar que cada dimensión de lo real tiene su propia lógica, tiene su propia verdad, y que esa verdad y esa lógica hay que respetarla. Si queremos realmente entender este mundo tan complejo en el que vivimos, hay como una noción de respeto, de no imponer verdades que vienen de otras regiones. La verdad científica tiene su campo y ahí hace maravillas, pero yo no puedo extender eso más allá de ese propio campo y viceversa. Entonces, yo creo que como ese respeto ante lo real, ante la complejidad de lo real, a veces queremos reducirlo porque nos es más cómodo, pero en la reducción siempre perdemos mucho, en ese reduccionismo. Entonces, como eso, para mí sería lo más importante, el respeto ante lo real. Muy bien, Inar, gracias por acompañarme en esta conversación sobre un tema tan complejo pero tan importante al mismo tiempo y a ustedes, gracias por acompañarnos en estas conversaciones de la caverna. Muchas gracias. Conversaciones de la caverna Bienvenidos a BAO, la creadora de contenido cultural digital para Nueva York y República Dominicana. Producimos podcasts que celebran la cultura dominicana a través de conversaciones con protagonistas y escenarios clave de nuestra sociedad. Nuestro contenido está diseñado para toda la familia. Nuestro contenido es consumido mayormente en dispositivos como iPhones, laptops y teléfonos Android. Estamos disponibles en todas las plataformas, principalmente en Instagram, YouTube y Spotify. Tras alcanzar orgánicamente nuestros primeros mil seguidores en YouTube, cerca de 4 mil en Instagram y más de 8 mil reproducciones en Spotify, BAO Media Group lanza material refinado para el 2024. BAO New York, retransmisión de episodios filmados en Estados Unidos en los estudios de MNN. Segmentos e invitados especiales, duros y canallas, la yola borracha y eventos culturales en general. Podcast, Conversaciones de la Caverna, Detrás del Home, Cultura Financiera y BAO Films. En el 2024 ofrecemos varios paquetes publicitarios que incluyen menciones verbales, anuncios, cintillos con logos y mucho más. Conoce nuestros productos y medios. Agenda tu cita con nosotros vía WhatsApp. BAO Radio. Pasorca. 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 Más, 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 más. Más, más, más. El mejor arroz dominicano. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida. Y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. Comparte. Recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.